¡Buenas noches! Torreños y torreñas, vecinos y vecinas, amigos y amigas, se me hace extraño estar esta noche aquí en el escenario sin mi chirigota, pero bueno, las responsabilidades así lo quieren. Tenemos por delante cuatro días de carnaval que tenemos que demostrarles a nuestro pueblo y al resto de la provincia que tenemos el mejor carnaval de calle de toda la provincia de Jaén. Ese es el reto que nos hemos planteado desde el ayuntamiento, desde el equipo de gobierno y en ese sentido venimos trabajando ya algunas semanas. Esta noche vamos a dar el pistoletazo de salida a nuestro carnaval. Vamos a dar el pistoletazo de salida con un pregón que seguro que no os va a defraudar. Un pregón en el que se lo hemos confiado a dos personas que viven el carnaval de forma especial. Dos carnavaleros buenos como tantos hay en nuestro pueblo. Estos carnavaleros que esta noche van a pregonar nuestro carnaval fueron pioneros en Torreperogil en una modalidad de máscara que yo la denomino la modalidad del destape. Ellos fueron transgresores en su día y fueron los primeros que empezaron a ponerse disfraces de calidad. Apostaron por unos carnavales de diseño, unos trajes elaborados, unos trajes que tenían bastante trabajo y unos trajes y unos disfraces que le han dado mucha calidad a nuestro carnaval. Yo no me voy a enrollar más porque los protagonistas de esta noche son en primer lugar los pregoneros y en segundo lugar las chirigotas y comparsas que van a formar parte de este gran concurso. Así que sin más os dejo con las piernas más famosas de nuestro carnaval. Os dejo con Luis y con Genaro. Gracias. 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 Viva. 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 ¿Lulú? ¿Qué? ¿Les gusta Lulú? ¿Les gusta? Pues no hay nada que hacer. Porque a ella le gusta Rosy. Tal vez sea divertido verlas juntitas. ¡Frenchy! Frenchy cada noche se pone la pierna izquierda a una media. Se pone la pierna derecha a otra media. Y entre medias... Se gana la vida. ¡Texas! ¡Texas es la más culta! Es políglota. Sabe manejar a la perfección toda clase de lenguas. ¡Frenchy! ¡Frenchy! Se lo mete todo por ahí. Lo tiene tan grande que esta semana se ha metido Tres botellas de champagne. Dos sillas. Y cuatro camareros. No se muevan. Puede que alguno de ustedes desaparezca esta noche. ¡Helga! ¡Helga es como una niña! Cuando se porta mal, le gusta que le peguen. Y cuando se porta bien, también le gusta que le peguen. ¡Rosy, Lulú! ¡Frenchy, Texas! ¡Frenchy, Helga! Todas y cada una de ellas... Son vírgenes. ¿No me creen? Pues a hacer bien. No se fíen de mi palabra. ¡Compruébenlo ustedes! Afuera es invierno, pero aquí hace un calor. Cada noche tenemos que impedir que las chicas se quiten toda la ropa. ¡No se vayan! Puede que esta noche... Puede que esta noche... ...lo consigan. ¡Les hayan bien como el día venido a hacer! ¡El camarero! ¡O camarero! ¡Al camarero! ¡Estamos aquí para servirles! Presentemos ahora a los chicos. ¡Bobby! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡O son Víctor! ¡Y Boby! ¡Es que solo hay una manera de distinguirlos! Luego te la enseño. ¡Greta! ¡Oh, Greta querida! Suenas mucho mejor cuando tienes otra cosa en la boca. Que yo lo sé. ¡Hans! ¡Hans! ¡Hans tenía un número con leones! Pero al parecer le gustan más los domadores. ¡German! ¿Saben qué es lo más gracioso de Herman? Que no tiene nada de gracioso. Y el resto de las chicas de la orquesta. Que también son vírgenes. ¡Obecitas! ¡Y están todas enamoradas de Max! ¡Hola! Y ahora por fin presentemos a la estrella de Medford. ¡Recibamos! ¡A Freuden! ¡Sally Bones! ¡Hola queridos! ¡Hola queridos! Y88 Entrevertido Entra en Viyo ¡Suscríbete! 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 Hola a todos y muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro gran carnaval 2016. Ante todo, pediros disculpas por nuestras voces. Es que estamos un poquito acá atarradas las dos y tenemos la voz más ronca, pero normalmente somos más finas, claro. Bueno, fue una gran sorpresa para mí cuando un día Pepi, nuestra concejala de festejo, bajó a compañía de mi amiga Mari, también concejala, y me propusieron, en mi peluquería me propusieron, para ser pregonero este año del carnaval 2016. Fue un maravilloso carnaval, pero claro, este maravilloso carnaval lo hacemos todos los torreños y torreñas, preparándonos con tantas ganas y con tanta ansia todos los años para este momento. En el momento que me lo propusieron me quedé tan sorprendido que no pude decir ni sí ni no, solamente pedirle que me dejaran pensarlo. Claro, la primera persona en saberlo y a la que pido consejo es a mi madre, que siempre está a mi lado para todo y sin dudarlo me dijo que tirara para adelante. Una vez decidido y habiendo dado el sí al ayuntamiento, comencé a pensar el modo de dar este pegón, ya que quería hacer algo nuevo y diferente, porque imaginación e ideas no me faltan. Pero necesitaba la ayuda de varias personas para este proyecto, por lo que sin dudarlo me puse en contacto con mi gran amigo, Genaro, con un grupo de aficionados al baile, con Magdalena Herrera y, como no, con mi anfitrión, Joselito, el mono. Una vez conseguida la colaboración del personal, necesitaba colación para el vestuario y sin pensarlo dos veces fui a hablar con mi amiga Manoli, la de Pacotite, a la que conocí por medio de su marido, el cual nos hizo pasar tan buenos momentos en su bar con la canción Chupa la gamba, Chupa la gamba. Nos la cantaba muchas veces, pero nos daba igual. Que el canalla se detenía en ponerla más de 20 veces seguidas. Manoli, por supuesto, sin dudarlo, como siempre me apoyan todos, me dijo que tirara también para adelante. Y así se puso en marcha todo este proyecto. En fin, acudí a todos ellos iniciando pensando que alguno me diría que no, y así finalmente yo no lo haría. Pero no, todos comentaron que todos tiraran para adelante. Ahí estamos nosotros para lo que te haga falta. Y cuando quise darme cuenta, estaba metido de lleno en los preparativos. Pronto comenzamos ensayos, bailes, confección de vestuarios, pasando un buen rato todos estos compañeros juntos. Echando la vista atrás otros años y haciendo memoria, me di cuenta cuántas veces me he vestido. Tantísimo año y con tanta gente. Por ejemplo, por la mañana de Mascarote, yendo a visitar la peluquería de Julia y de Manoli, a la peluquería, y al rastro por la mañana, y por la tarde con mi gran amigo, el glamour que siempre hemos tenido. También me acuerdo a mi gran comparsa Algarabía, con la cual tanto hemos disfrutado. Éramos como una gran familia. Mayores, jóvenes, matrimonios. Siempre con la ayuda de mi gran amiga Paqui, la modista, para la cual tengo una mención especial, ya que tanto ella como su familia siempre me han tratado con tantísimo cariño. Un abrazo para todos ellos. Hay tantísima gente a la que nombraría, pero la lista sería demasiado larga. Pero otra de las personas a las que no quiero olvidar y dar las gracias de manera especial es a Perico, el de la imprenta, y a su esposa José, a la cual la aprecio como familia. Y para que veamos que la vida toda es una casualidad, os comento cómo comenzaron estas andaduras por el carnaval. Todo surgió tomando en el tome, por aquel entonces, la camarera de la José, para que recordéis mejor la de la copla. Allí estaba él, mi gran amigo Paco Trinito, con su larga trenza, el cual se acercó y me dijo que por qué no me vestía de máscara con su hermano, o sea, con Genaro. En aquel momento yo había dejado de lado del carnaval un poco y me costó tomar de nuevo la decisión de vestirme. Y así comenzamos a vestirnos los dos, teniendo siempre de comodín a Paco, acompañando cuando lo necesitábamos para que hiciera de machote. Esos años fueron tan maravillosos y confortantes para mí y espero que para ellos también lo fueran. Y ahí los tenemos siempre en los granos recuerdos de esos momentos. ¿Y qué decir de Paco y su madre? Que me abría las puertas de su casa, aunque Genaro estaba, claro, estaba repartiendo la leche como una loca. Mientras yo me maquillaba, Paco y sentada en los pies de la cama, es una gran persona, gran amiga de su amigo. La verdad es que no ha pasado de todo en los días de carnaval. Recuerdo la guerra que le dimos a Paco y la minaya, cuatro trajes cada uno. Qué hartuda, todas las noches dando tormento en su piso, pero con todo su cariño nos lo hacía todo lo que le pedíamos. Y ala, la calle, con lluvia, con nieve, para habernos matado. Disfraces de todos tipos, algunos incluso medio en cuero. Y sin resfriarnos, éramos jóvenes y podíamos con todo. Anécdotas de rocambole, Dylan del Tommy, lo andábamos todos los garitos del pueblo. Terminando, reventados, pero para reponer fuerza, ya bien tarde nos llamaba el Cuenca el Churrero para hacernos unas buenas porras. Qué ricas porras liagas nuestros papelicos. Un gran recuerdo también para él. Éramos los primeros en salir a la calle y los últimos en recogernos. Otro día, ahora que me acuerdo, fue el carnaval en que Genaro bebió un poquito más de vino tinto. Tanto vino tinto que perdimos la cuenta. Yo al ser mayor, claro, intentaba llamármelo, pero nada, ya metido en fiestas, no había quien nos parara. Desde allí, Ardila, menudo papelón. Meándonos como chotas. Los servicios del hombre de meado hasta aquí. Rebosando. Pues nada, al de las chicas. Allí los dos. Sin cerrojo las puertas. Como podíamos levantándonos la ropa, bajándonos la ropa para arriba, piernas para abajo, sujetando la puerta para atrás. Porque, claro, como no había cerrojo, pues teníamos que se colaba la gente. En fin, toda una odisea. Otro día nos dieron un premio y directo a rocambole. Y allí nuevamente malabares los servicios. Nos dejamos el sobre de las 5.000 pesetas, en los lavabos, y nos fuimos. Y al volver a buscarlos, nada, se lo había llevado. En la puerta del lavabo solo una persona, un soltero. No dijo nada y se lo llevó. Pero no, disgusto ninguno. La verdad es que lo de menos es las 5.000 pesetas, verdad, no... Pudimos más. Hace poco, hablando con Genaro, en la escalerilla, dice, mira quién sube por ir de las 5.000 pesetas, está de hermoso igual que antes. No digas nombre, ni... No, ni voy a decir quién es. Es que eso es difícil de olvidar. Estaba empujando en la puerta y... A ver, lo estás viendo. Pues salimos desesperados. No habíamos llegado a la puerta, digo, vamos, embalados. Vamos, Mari, tira para allá corriendo. Y cuando llegábamos, pues... Ni 5.000 pesetas ni nada. Ese sí he hecho bien el carnaval. No se compró bragas, ni media... No. 5.000 pesetas limpias que pilló. Esa noche del Dila fue la monda. Noche conocida por la del vino tinto. Oh. Llevábamos unas pelucas largas, rubias, rizadas, siempre con poca ropa. Esa noche casi ninguna. El vestuario era escueto. De nuevo se meaba. Y le dije a la Mari, a mear. Anda, tira. Más tarde, cuando tardaba, fuimos a buscarlo. Y al abrir la puerta no podía abrir. Salí a pedir ayuda y encontré al Moni, que era su compañero. Achuchamos en la puerta y allí estaba, como una propia marrana. Yo creía que se había enuncao, porque estaba tendida en el suelo, toda espatarrada. Y la peluca, en vez de rubia, era roja, claro, de todo lo que había vomitado por la boca. Vino tinto, vino tinto. Pero de lo que más vomitaba era vino tinto. Menos mal que estaba allí Délia y Paco Checa, que nos bajaron al centro de salud y desde allí, directo, a urgencia al hospital. Imaginaros, allí he echado una marrana a las dos. Esta es la camilla. La peluca colgando por el suelo. Yo delante con el conductor. Llegamos a urgencia úbeda y cuando entramos por la puerta, imaginaros. Las caras de todos los enfermos que allí había. Era para verla. De vez en cuando, claro, había que dejar el nombre de un familiar. Digo, llame mucho a mí. ¿Quién es usted? Digo, yo, Luis. Claro, cada vez que hacía falta cualquier cosa. El acompañante de Genaro Martínez Pérez. ¡Hala, ya que te vas! La farda levantada y yo corriendo con los tacones por todos los pasillos de urgencia. No hubo médico ni enfermera que no bajara una vez a los dos. La gente que había sentado como partido de tenis. Para arriba, para abajo. ¿Dónde va? ¿Dónde viene? Pero bueno, pues la mañana ya nos dieron el alta, nos pudimos venir a la torre y otro día se enteró su madre Paqui porque si no, no se entera nadie. Finalmente todo salió bien y nos dieron el alta y volvimos a casa. En fin, hemos vivido grandes noches en los bares. A ver la hoja. Mira. ¿Ves? Mira, ¿ves? Me voy a dejar el pelo largo. Toda la noche con los tacones en la mano y, cómo no, la cocina del riñón. Visita obligada. Julia y Paqui todas las noches nos daban de cenar. Y encima no nos querían nunca cobrar, siempre la de gratis. Sinceramente hay que dar las gracias a todos los locales que nos invitaban cuando nos veían ya que todos eran estupendos con nosotros. Ya que contaros, por ejemplo, que cuando los viernes no había máscara, Genaro y yo ya nos vestimos de cerillera un año y nos fuimos a todos los bares, incluido el bar de Antoñito. Y allí lo vendimos todos, no nos quedó nada. Fuimos a buscar el estanco a ver si nos quería abrir porque habíamos hecho negocio. Antes de que se me olvide, hay tres personas a las que no quiero dejar al lado, que son mi amiga Paqui Carrión, Delia y Joaquín. Después de tantos años de ser un gran grupo de carnaval, ahora somos algo más, somos grandes amigos y creo que al final es lo que más importa, no solo los tres días de carnaval, sino durante todo el año. Aunque cada año sea solamente tres días de diversión, todo el año tenemos para saludarnos, tomarnos un café y divertirnos también. Gracias a mis máscaras por aguantarme mis nervios y la poca paciencia y por ser tan exigente como he sido con ellas. Espero que haya gustado lo que con tantas ganas e ilusión hemos preparado esta noche. Finalmente, quiero dar las gracias a todas las personas que han hecho posible este sueño. Al ayuntamiento, a su alcalde, a Felipe, cómo no, a Miguel de la Iluminación, a Pepi por su propuesta, a Magdalena Herrera y su cuerpo de baile, a mi hermano Fede por su gran ayuda y por último, a mi gran amiga Manoli, la de Pacotite, que sin ella no hubiera podido ser posible este gran vestuario. Muchísimas gracias, Manoli. Y ahora, seguidamente, si nos dejáis un momento, que no os cuente algo, que tendré algo que contaros, mientras yo me cambio y hacemos el último número, ¿vale? Hasta ahora. Adiós, venga. Bueno, se ha ido un poco más de la lengua, porque la verdad han sido unos años muy buenos, no tiene precio y tenemos que agradecer a todo el pueblo porque con nosotros os habéis portado genial, os habéis volcado y, vamos, eso es que no tiene precio. Y lo del coma etílico, pues es lo que pasa. Está uno a gusto, sale, hace frío. Bueno, todos tenéis frío esta noche, yo no tengo frío. Pues, ¿qué pasa? Que cuando está uno a gusto, pues tenías a beber, a beber y allá que te vas, que me caí en el baño. Mi madre cuando se enteró, ¿eh, mamá? Lo que hubieras pagado por estar allí viendo. La verdad que a mí me hubiera gustado que hubiera sido al revés, porque yo soy más malo que él. Luis se portó bien, se portó como un hermano y la verdad se portó bien. Yo hubiera sido muy malo. Ahora, que aquello fue alucinante cuando yo abrí la... Es que no me acuerdo absolutamente de nada del carnaval, de todo lo que... Por eso lo he dejado que hable, porque es que recuerdo que no tengo ninguno. Soy un desastre. Solo, vamos, que sí me acuerdo de lo único que me acuerdo es cuando yo abrí los ojos estando en camilla, que faltaban cabezas por ver y eran todos los enfermeros, médicos. La verdad que aquello fue espectacular. Y mi madre, pues, es como siempre dice, lo que hubiera pagado por estar allí. Ve a Luis, imaginaros, yo en la camilla, con la peluca arrastra, las medias, por ahí abajo, follar, como se dice buenamente. Bueno, yo inconsciente. Y entonces, pues, Luis sí iba, pues, como salimos esa noche, todo rubia, con su vestido, su zapato de tacón, pues, lo normal. He llegado a una sala de urgencias que está todo el mundo allí en pena y pasando un mal rato, pues, cada vez que tenía que pasar, pues, allá o para acá, pues, hacía todo el mundo. Pero el angelico lo pasó, lo tuvo que pasar mal. Y, a ver, y agradecer, pues, cuando nos hemos metido en las cocinas, que salíamos derecho a la cocina de riñón, allí nos esperábamos, aparte de salir de la cocina de riñón, pues, la cocina de pacotites, nos hinchábamos de comer, de beber. La verdad que hemos bebido mucho, gracias a Dios, no nos ha hecho efecto, nada más que aquella vez que a mí me pilló el cuerpo que no había cenado. Hoy me han tenido prohibido totalmente, bebé, hasta ahora que salga por las puertas, que ya tengo el cubalitro preparado, porque yo ya he terminado, vamos, yo ya cuando me baje de aquí ya he terminado. Y la verdad que agradeceros a todos la actitud que habéis tenido con nosotros, las ganas que tenéis de vernos, intentaremos volver, si es posible, a ir por lo menos un día o dos a cada carnaval, a salir y dar un poco de placer a los que nos miran, porque es que ahora mismo, pues, económicamente, tampoco podemos hacer más. y me he quedado en blanco. Es que no me he preparado, porque me tienen amenazado, como siempre me subía borracho perdido y no paraba de hablar, pues dicen, tú no, tú no, que te enrollas. ¿Ya? ¿Ves? Ya me están amenazados. Es que no puede ser. Bueno, os dejo... ¿Cierra? Venga. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Con mucho trabajo, trabajo fuera y trabajo dentro. Un fuerte aplauso para los compañeros que nos han ayudado. Y en unos momentos queremos obsequiarlo con un regalillo. A ver si... Un regalillo porque más no han podido hacer sin esperar nada a cambio. Un fuerte aplauso, guapas. Quisiera preguntar si está por ahí Felipe, mi primo. Queremos que Madalena dé un pasillo para adelante. Se ha portado genial. Que no te falte el trabajo porque eres una máquina. Muchas gracias. A ti, a vosotros. Y a otra colaboradora. Manoli. Venga, la escalera arriba. Por allí detrás. Vamos, que bajamos por ti. Sí. O que pasen. Aquí le... Toma. Y a ti te falta. Toma. Toma. Esa es para ti. Esta es para mí. Felipe. Felipe. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi primo? Manoli. Un fuerte aplauso. Ya viene el tío del tambo, del bombo. Bueno, tío. Toma. Muchas gracias por todo el apoyo que hemos tenido y la ayuda. Bueno, pues muchas gracias. Están preparados ya los... La primera comparsa. A ver. A ver. Sí. Venga, corre. Esperad un momento que vamos a ver si nos organizamos. Esto es el directo. Espera. Venga. ¿Sí? Venga. Un fuerte aplauso a todo el grupo. ¡Hala! ¿Están ya preparados? Bueno, pues la primera comparsa es un grupo que se llama... Esto no es un cumpleaños. Que se va a ir subiendo para arriba. A ver. Es que pasan... ¿Por dónde? Por detrás tienen... Tenéis que pasar por detrás. Los del cumpleaños. Todos los que quieran ir de cumpleaños. Venga. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. Y también. ¡Vamos! Suena la caja como lo va redoblando y suena el bombo acompañando Suenan platillos y suenan latidos aquí en mi corazón